Hola hola, True Seekers, True Seekers. Bueno, espero que estén pasando un buen día, o hayan pasado un buen día. Puede haber tiempos diferentes aquí ya dependiendo. Por ejemplo, para mí, bueno, estaba nevando estos días y eso no fue nada fácil. El piso se tomó blanco. Hey, ahorita estoy en la oficina. Me desperté. Un día muy interesante, mágico y vagina. Y bueno, hoy me gustaría hablar de siete puntos energéticos. Los hindúes llaman chakras. Desde una conversación que yo estaba teniendo con un primo mío, que me estaba preguntando, ¿Cómo se balancea la vida? ¿Cómo se puede obtener una conciencia balanceada y una forma de ser avanzada? Elevarse muchas cosas, ¿no? Que digo, bueno, o sea, las cosas no van a ser así sencillas, como para ponértelo en tres palabras, o para ponértelo en tip corto, pero... Espero que este video lo ayude mucho más, ¿ok? Mucho más allá, ¿ok? Que hay muchísima gente que también necesite este tipo de información. ¿Por qué? Y bueno, empezando así lo primero a lo primero, hay bastante calor ahí. Pero, hey, vamos a respirar. Sabroso, a elevar la energía. A elevar la frecuencia. ¿Qué otra cosa estamos haciendo en nuestro ciclo que es muy importante? A elevar la vibración. Oh, Dios mío, qué orgánico sabroso. Y un sinónimo de respirar profundo viene siendo... Absorber ese prano. Amigo. Dios mío, Dios mío! Bueno. Bueno, como venimos diciendo. Estos chakras o puntos energéticos, ¿ok? La cual se entiende, ¿ok? El como balancear, se tiende una mejor vida, ¿ok? se puede vivir una mejor vida y dependiendo que tan alto se llegue dependiendo que tanto tengan esos chakras activados es cuando se empiezan a pasar de lo que es la lógica y lo que es ilógico, bueno aquello es lo que los seres humanos común y corriente ven ilógico inclusive los científicos ven muchas cosas ilógicas con este tipo de cosas bueno lo más alto que se llega pero bueno como le vengo diciendo mientras más se entienden este tipo de cosas más alto se llega y más el avance más ventaja le puedes tomar a este tipo de cosas ok tipo de sabiduría ok se descubren habilidades ocultas la cual el matre nunca te lo va a revelar ok estamos viviendo un mundo tan falso que la verdad en su actualidad te dan miedo ok y cuando cuando le estoy hablando de habilidades ocultas lo incluye incluye viajes a dimensiones distintas incluye clarividencias y entre otros son cosas que te habrás preguntado alguna vez si hay una como es has tenido alguna curiosidad de ser clarividente o nacer con poderes psíquicos la realidad de las cosas es o sea la respuesta de esas preguntas es bueno dependiendo de que tanto estés dispuesto a estés dispuestos ok a aprender pues esas son cosas que se aprenden ok no solamente se aprenden sino que o sea se practican ok y llegan a desarrollarse eh eh contactos eh contactos en el cuerpo se se desarrolla ese balance físico mental y espiritual que todos nos tenemos desde cuando desde pequeños que nacemos ok nacemos con estabilidad y desafortunadamente o sea es como que eh están siendo contaminados ok porque el matriz es así siendo contaminados a la edad de 21 años ok la cual es como nacer con esos poderes morir a los 21 ok y volver a volver a vivir cuando ya vas a morir ok básicamente estás llegando a la tupa estás ok estás viviendo de nuevo porque es así este tipo de estos dones siempre se han tenido ok siempre están en el ser humano todos los tenemos pero que es lo que pasa muchas personas ok no lo tienen desarrollado como otras personas y la manera de desarrollarlo es la siguiente ok primero hay que entender el como balancearlo y activar estos puntos energéticos eh puntos energéticos truth seekers en total son 114 ok pero que es lo que pasa estos 114 puntos energéticos ok o chakras están puestos ok entre 7 chakras principales la cual dos de ellos no se no se tiene que hacer nada porque ya se llega tan alto que y que es lo que pasa eh el el mesías a eh los dioses de de india ok los dioses de egipto de la la ticla que me antigua eran dioses es por la sencilla razón de que podían eh tenían tenían sus chakras balanceados y podían hacer cosas que 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 los seres humanos común y corrientes no hacían por eso eran considerados dioses porque eran capaces de ser eh tenían conciencia balanceada tenían una conciencia eh y poderes eh inactivos ok ya activos y que se han aprendido de eso verdad y bueno al llegar a poder balancear y activar estos puntos energéticos ok estos siete puntos energéticos del cuerpo primero intentamos lo que son y donde están ubicados el primero viene siendo el el chakra de la raíz ok que es el color rojo los siete chakras de de los humanos están ubicados ok en las siete glándulas del cuerpo ok y que lo que pasa es que el chakra del rey representa él en los testículos del hombre ok tiene el color rojo y representa el yo soy o sea tiene el derecho de ser ok eso lo explico ahora el segundo chakra viene siendo el chakra del sacro ok que está ubicado en los ovarios ok en la zona de los ovarios ok las mujeres y también los hombres ok porque así tanto sean mujeres sean hombres tienen estos mismos siete chakras en la misma ubicación ok de forma espiritual ya sea que no tengamos las siete glándulas pero es una representación de eso ok ok el chakra el chakra del sacro ok representa el yo siento ok tiene que ver con con los sentimientos tiene que ver con la energía sexual donde iniciar la energía kundalini bueno eso ahora hablamos ahora el tercer chakra viene siendo el plexo solar ok que es representado del color amarillo está ubicado en el estómago más bien está representado más arriba del como es de los es una glándula que está en los riñones ok entonces este representa el el yo hago ok en las acciones representa las acciones y bueno eso lo explicamos ahora también está el chakra del corazón que viene siendo color verde ok y representa el yo amo el yo amo también representa la creatividad ok el siguiente chakra que viene siendo el chakra de la garganta que representa el yo hablo ok ya después de estos cinco ok con estos cinco chakras ya mencionados previamente si son son balanceados correctamente y son activados ok bueno se activan en forma de cuando se balancean ok entonces estos chakras ya balanceados se activan ya después vienen los chakras que afectan lo que es la parte espiritual lo que viene en la parte que la ciencia todavía no puede ni descifrar ok muy importante viene siendo el chakra del tercer ojo ok este es el color el color índigo y representa el yo veo este chakra cuando ya se llega aquí ya es cuando las cosas empiezan a armarse la intuición es diferente empiezas a entender la la forma de todo todo alrededor empieza a interpretarse diferente empiezas a ver la realidad de las cosas y es cuando empiezas a salir del matrix ok que es cuando empiezas a a tener la capacidad de crear tu propio entorno a la forma de que tú quieras pues ok puedes entender que todo está vivo ok todo tiene vibración la ley de correspondencia lo que es la ley de tan alto se llega para abajo también lo que es la ley de la mentalidad lo que es la ley de la polaridad ok todos esos principios están marcados en un solo chakra es cuando está activo la intuición está despierta completamente bueno el último chakra viene siendo la la chakra es la corona que es representado con el color violeta y también es la representación de un lotus de mil pétalos la cual simboliza la realización del ser humano como tal del individuo que lo haya llegado y en este este chakra o punto energético no se tiene que hacer nada pues por la sencilla razón de que con activar los otros seis chakras ya porque o sea como vengo diciendo es la corona cuando tienes domina cuando balanceas y activas los otros seis chakras la coronación porque es el símbolo como lo dice la corona el chakra de la corona se te corona ¿verdad? y ahora cuando se empieza es como que tu tu medallón es como tu tu trofeo más grande ¿no? tu joya más preciada ¿ok? no hay nada que la reemplace cuando de ahí no se vuelve para atrás ¿ok? bueno vamos a explicar ahora cómo se balancean estos chakras ¿ok? normalmente el chakra de la raíz representa lo que es la sobrevivencia ¿ok? el chakra sobrevivencia y el chakra de la sobrevivencia se balancea es avanzando ¿ok? avanzando en el sentido de que estamos en una era que no se debe sobrevivir o sea no necesitamos sobrevivir que más bien todo es un acto ¿ok? y es cuando ¿ok? que no es todo lo que se te dice no todo lo que se te dice es cierto y es cuando te das cuenta de que hay una verdad que está oculta en cada lado no se puede concluir ante nada ¿ok? físicamente el chakra de la raíz se empieza por ejemplo comiendo frutas y vegetales ¿ok? puesto que ¿me come? oye fisiología mejor dicho ¿ok? nuestra anatomía es para ser herbívoro ¿ok? a pesar de que nos haya programado con el Matrix desde hace tiempo a comer carne y entre otros porque sencillamente representa lo que es el dominio representa lo que es la competencia la sobrevivencia como tal ¿verdad? entonces nosotros ya somos civilizados y venimos de venimos de los monos ¿no? venimos o sea de animales herbívoros fuimos compuestos en ADN ¿ok? hey el fondo el fondo de todo es que nosotros somos más bien herbívoros ¿ok? comemos frutas y verduras y también se hace ayunas pues para mantener un templo limpio ¿ok? full de energía madre se pasa cuando cuando no se come mucho se hace una ayuna de ocho horas por ejemplo podrás notar un cambio de un cambio de energía un cambio de energía más más pronunciado más fuerte ¿ok? te puedes hacer más cosas ¿ok? estás más atentos están más atentos y se hacen muchas cosas más se ahorra más el tiempo ¿ok? muy fuerte y así así pasa cuando activas el chakra de la raíz ¿ok? ahora venimos con el chakra del sacro ¿ok? el chakra del sacro viene siendo la energía sexual ¿ok? y el como balanceamos y activamos este chakra bueno resulta ser que es mejor abstenerse un poco a lo que es la parte de de la expresión ¿ok? y también la la parte la parte de lo que es la sexualidad y todo eso sexual ¿me entiendes? o sea lo que vengo diciendo es que cuando se llega a un estímulo exterior ¿ok? la idea es no expresarse más de lo necesario si son cosas que ok son simples cosas simples ¿por qué no? ya se dejan ir y ya la idea es no 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 echar energía energía a donde donde no deberían ir ¿ok? donde no es necesario echarla ¿ok? si estamos hablando de la parte sexual ¿ok? la parte sexual ¿sabían que esa energía sexual también se puede transmutar como como en uno mismo porque ¿qué es lo que pasa? por ejemplo el sema en el hombre ¿ok? empieza dura un tiempo sin masturbarte o tener relaciones sexuales empieza el semen como tal se mezcla con la sangre ¿ok? vuelve a la vuelve a la sangre porque tenemos esa capacidad de de reciclar esa energía ¿ok? siempre entonces ¿qué es lo que pasa? entonces él se mezcla con la sangre y la sangre se o sea porque el semen combinado con la sangre empieza a tener más terminaciones nerviosas creas esa creas más energía hay más hay más contacto eléctrico pues como que vengo diciendo el ser humano está compuesto de un 76% de agua ¿ok? de líquido entonces conocimos más electricidad conocimos más energía ¿ok? hay más alegría ¿ok? hay más pasión de las cosas y si no se expresa eso ¿ok? si no se expresa mucho la no se no se echa mucha energía expresándose entre las cosas es cuando llega el siguiente nivel ¿ok? que viene siendo la parte del corazón el yo amo ¿ok? el yo amo o el chakra del corazón ¿ok? lo que todo lo que es la creatividad ¿ok? todo empieza a fluir como si fuera como si fuera nada como si fuera como si fueras un surfista por ejemplo ¿ok? donde tu surfista influye como como si fuera nada una patineta ¿ok? o o quieres ejercer cualquier otro talento por ejemplo y lo haces con fluidez tranquilo ¿verdad? lo haces creas o sea creas ese ser auténtico tuyo ¿ok? que hace la diferencia de tu alrededor muy fuerte esa True Seekers uff oye me gusta eso oye claro que si esas son las formas de balancear y activar estos chakras ¿ok? ahorita llevo nada más cuatro y ahí vamos con el quinto que viene siendo el el chakra del habla ¿ok? el chakra de la garganta el cual este se balancea ¿ok? con o sea el hacer contacto con los con los sentimientos hace contacto con la la pasión con con la creatividad las palabras fluyen más este fluyen más contundente tienes más haces más impacto al comunicarte con un grupo de personas ¿ok? estas personas que logran el el habla ¿ok? ya llegan a un momento que tienen más credibilidad tienen más este autoridad encima de la gente ¿ok? pues por la sencilla razón de que no no hay mentiras ¿verdad? las palabras suenan auténticas hay una mejor fluidez de energía ¿ok? en las palabras que se dicen ¿ok? y cuando tenemos ese chakra balanceado el chakra de la garganta ok que viene siendo el azul las palabras salen como si fueran hechizos hay mucha gente que empiezan a ¿cómo se llama? empiezan a sonar como rapero las palabras empiezan a rimar sabroso una cosa hermosa o empiezan a sonar como si fuera miel ok la gente le gusta la miel ok la gente le fascina la miel ok y empiezan o suena demasiado bien o las palabras tocan el alma tocan el corazón ok así las palabras se hacen entender entre la gente ok tienen ese ton ok de de manejar las cosas de forma que son debidas pues la forma que la persona que tenga estos dones ok o como los elegidos ok tengan ese chakra balanceado y activado ok y bueno como les vengo diciendo si tienen estos cinco chakras ok que son los físicos entonces son chakras físicos ya tienen una ok tienen una vida fácil pueden controlar o pueden ejercer cualquier talento como si nada porque ya la persona está completamente balanceada en forma física ok tienen una vida tranquilo ok se pase eso muy fuerte esa ahora quieren avanzar más para allá y es cuando avanzamos al sexto sexto chakra que viene siendo el tercer ojo ok el tercer ojo ok es el que el que te da ese sentido de que la verdad ok la verdad por ejemplo imagínate que estuviese en la playa ok pisando arena y por ejemplo estás buscando la verdad la verdad vendría siendo la acción de recoger un granito de arena uno a uno ahí la cosa es cuando empieza a ponerse fuerte cada verdad que viene con en el mundo del tercer ojo las verdades porque el tercer ojo simboliza lo que es la intuición la intuición es como una antena de radio una antena de radio que recibo mensajes del universo ok y estos mensajes del universo o sea hey son son bastante fuertes que es lo que pasa ya a este punto no todo el mundo puede llegar ok puede llegar a estar sano ok y a este punto la persona o cambia para bien o cambia para mal porque que es lo que pasa la persona que empiezan a averiguar la verdad está bastante arriba en el iceberg se quieren quedar arriba y hay personas que no bueno no les da miedo y se meten a dar de vuelta a ese iceberg al iceberg completo o vamos a ponerle otra otra sugerencia otro ejemplo hay personas que se quedan en el afuera de un hueco de conejo ok y hay personas que se meten como si nada ok se meten a ese hueco de conejo hasta el fondo ok un hueco de conejo viene siendo oscuro puede tener su claridad puede estar oscuro y así pero que es lo que pasa eso es dependiendo también del ambiente en el que se está o de las circunstancias en las cuales las cosas pasan pero mayormente o sea mayormente las personas cambian por bien que es lo bueno de la situación porque que es lo que pasa o sea la verdad te liberará ok entonces empiezas empiezas a saber de tu historia ok de tu historia tal cual como es ok y no es de lo que se te ha dicho en el matrix ok fuerte eso ok porque que es lo que pasa el matrix te viene te viene mintiendo desde que naciste ok y que que te hace pensar de que los matrix dejaron de mentirte ahora las verdades o sea siempre van algunas verdades duelen ok pero siempre te liberarán que no es lo mismo que una una mentira dulce ok que una mentira dulce que te mantenga atropado así ok entonces bueno como vengo diciendo ok este estos son los chakras ok bueno ok déjame explicarte el séptimo rapidito ahí porque que es lo que pasa o sea como vengo diciendo el chakra de la corona el chakra de la corona viene representando lo que es la realización de ese ser humano ok y los cambios vienen como premio vienen así como puros puras energías cambios de energía y así hey ya para ese punto ya ya ser psíquico ok ya tiene esa esa clarividencia ok clariodiencia clara incognicencia creo que se llama que es el de el de saber cosas ok la cual están más allá del del lado físico ya se pueden visitar el mundo por ejemplo el plano astral quiere visitar a un como se llama visitar a un ser querido ok que ya haya pasado para el otro mundo pasa y lo hace quieres conocer vidas pasadas ok y lo chequeas tener visiones futuras van a estar ahí visiones futuras entre otras ok ya esas son cosas ya fuera de este nivel el nivel de físico ok hey la cual no todo el mundo no va a poder entender pero que le vengo diciendo ya le dije la clave de como ok tener como poder desarrollar estos estos poderes estos estas habilidades ocultas ok porque bueno así tal cual si yo lo puedo hacer ok me faltó una pierna esto también lo puedes hacer eso requiere disciplina al principio pero hey después las cosas empiezan a ponerse más y más fácil obviamente va a querer va a requerir eh sacrificios ok y las cosas no van a salir de un día a otro pero o sea depende de ti tu esfuerzo ok porque la verdad o sea ya la gente está decidiendo ok si quedarse en la tercera dimensión lo que siendo controlado por matrix ok siendo controlado por el sistema en base a miedo ok con baja frecuencia energía y vibración cambio de la gente que está pasándose a la quinta dimensión la gente que está comiendo sano ok muy recomendado la semana vegana ok el resto de la semana vegana dale con todo también agua alcalina ok agua alcalina que se que se muy bueno se puede ser por filtro o puede ser agua embotellada pero yo recomiendo más bien el agua de filtro agua de filtro o viene la piedra que es un filtro que absorbe todos los contaminantes o es la la eléctrica ok la que aplica electricidad al agua ok y no solamente la revive sino le pone más hidrógeno ok que hace h3 o 2 que se viene siendo la la composición química del agua ok que debería de tomar agua alcalina se pasa eso ok también lo que es cepillarse los dientes ok la pasta dental siempre tiene esa esa como se llama ese componente químico que es hecho por el ser humano que se llama fluoruro ok evitar el fluoruro a toda costa porque eso es un veneno que zombifica a la gente ok los mantiene en un estado de de estupefacto ok casi igual a las drogas porque te mantiene lejos de el ser que deberías de conocer ok tu ser magnífico tu ser superior ok entonces bueno esos son unos detalles unos tips ahí rapiditos como vengo diciendo ok siempre se empieza por algo ok y bueno como vengo diciendo entendiendo este tipo de 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 enseñanza ok se va a llegar muchísimo más lejos y no solo eso sino que te conviertes en una persona evolucionada porque la evolución no para no para aquí no para en una persona sentada en una computadora escribiendo cosas una persona yendo a trabajar en una oficina la vida no para ahí pero hey hay personas que van van a escoger estar en esa dimensión los de la quinta dimensión hey seguían por amor son independientes son siempre creativos siempre están eh basados en el amor en la fe están siempre eh creando un mundo mejor porque que lo que pasa o sea está haciendo tu mazucamba ok ahí nadie te paga ok y eso no vale energía a sitios ni a personas que no lo merecen está en la naturaleza absorbiendo ese pana elevando esa frecuencia elevando a la vibración ok y darnos cuenta de que somos hermanos ok reyes y reinas dioses y diosas ok siguiendo ese estado de amnesia bueno no solamente eso sino que somos seres multidimensionales viviendo la experiencia de un ser humano ok si te gusta la verdad y la apoyas la apoyas con todo apoya en lo real ok dale like suscríbete para más que yo publico videos cada dos o tres días ok dependiendo y también compártelo ok como vengo diciendo habrá personas que necesitan saber de este tipo de verdad dale la campanita para que sepas todo lo que estoy ahí metido para que recibas lo último ok para que estén bien informados y otra cosa que les quiero compartir también que es el video que es mejor dicho el libro ok que escribí por mi persona escribí se llama ingeniería interna ok para vivir una vida ok full de magia porque o sea no hay no hay algo más mágico que vivir una vida full de sorpresas y descubriendo siempre habilidades nuevas ok está en un enlace ok en descripciones un acceso gratis pues por la sencilla razón de que yo pienso de que todo lo que es educación en general niveles de salud que digo bueno si salud y también niveles espirituales todo eso debería ser gratis ok no es lo mismo que piensa el sistema ok todo lo tienen que cobrar hasta oye para ir a la universidad para ser endotinado tiene que uno pegar lastimosamente bueno porque bueno exactamente eso mismo es eso es una doctrina ok ser endotrinado por eso es mejor sugerible que si tienen hijos educarlos ok educarlos en casa ok pues por la sencilla razón de que educación es la un término griego que se llama educari ok que en español viene siendo sacar sacar a la luz ok eso es lo que significa enseñarle lo que uno mismo sabe lo que uno sabe y enseñarle a los hijos no si se tiene chance si se tiene por la oportunidad para el tiempo y así bueno true seekers espero que les haya gustado nuevamente muchísimas gracias por estar acá bendiciones paz y amor ok a la familia paz y amor para ti abundancia ok espero verlos en otro plano ok nos vemos en otro en otra dimensión ok ya sea en forma espiritual o ya sea en forma física y bueno cuídense chao